Nos vamos a Salta para ver el último partido de Asociación Mitre en la fase regular. La victoria del equipo local por un contundente marcador. 87 a 68 el triunfo de Salta Basket sobre Asociación Mitre. Un parcial de 55 a 40 al término del primer tiempo. Sacó claras diferencias el equipo salteño con Prowell que estuvo imparable, con Zurbrigen, 19 puntos para Prowell. Zurbrigen marcó 17, el Mitre, Tirrel Brown marcó 20, Osores 12, Pepe Moroaga 6. Es tiempo de pensar en los playoff. Mitre finaliza en la colocación número 12 y enfrentará a San Isidro de San Francisco Córdoba. Los dos primeros partidos en calidad de visitante, el 5 y el 7 de abril. La serie al mejor de 5 cotejos y el final entonces con este cierre, con derrota. Sexta derrota a Lilo, tuvo Mitre para cerrar y ingresar de esta manera a los playoff del TNA.